¿Qué pasa con el comunismo? El socialismo ya hoy es una ideología perversa. Nos está pasando, lo he escrito en la columna que he mandado y que te adelanto, antes pasaba con el comunismo. La gente, claro, no quería ser cómplice de lo que estaba habiendo en la Unión Soviética, en Cuba, en China, decía, no, no, yo soy comunista, pero no estalinista. Lo malo no es el comunismo, es el estalinismo. Y finalmente, bueno, las personas recientes se dieron cuenta de que lo malo era el comunismo, que el estalinismo era otra deriva más del comunismo. Y hoy con el sanchismo pasa igual. Te dicen, no, no, yo soy socialista, no soy sanchista. Pero claro, luego pasa como cuando los veteranos estos que dicen, todos gruñendo, están en contra de Sánchez, pero votan al socialista. Y votan a ese partido, y por nosotros también. Esos son los que tienen la culpa. Esos son los que tienen la culpa. Lo mismo que lo malo no era el estalinismo, sino el comunismo, hoy lo malo no es el sanchismo, sino el socialismo. Esa es la realidad del país. Gracias. 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 Gracias.